Bueno, bueno, pues aquí estamos de nuevo en otro video más y aquí estamos viendo a Roberto. Ya terminaste pues vos. Sí, hombre, niño, ¿cómo vas a creer que no? Desde ayer terminé, lo que pasa es que ahora vine solo a sacar que estas hembras habían quedado ahí tiradas. Sí, estas hembras, babo. Vieron pues, aquí se ve el trabajo de Roberto. ¿Ves? Los bordudos, todo lo que estaba, los bordudos ya se fue. Ahí está todo. Adiós, babies. Y eso ya veremos cuando lo haremos. Y ya todos los árboles de coco ya están. Todos bien pintaditos, bien chulos, bien hermosos. Ay, y bueno pues, aquí vamos a ver que nos cuentan las chicas y sus abiertas. ¿Y para qué estás haciendo un hoyo, vos? Ve, dejen duro, pues dejen duro. No, mentira, no me interesa, yo no quiero. Bichas, ¿para dónde van, pues? Ay, ¿cuándo yo haciendo una pajarela? Ya lo van a calciar así. Vos se calló. Baja, vaya. Mordelas, negras, mordelas. Con unos tacones, le juro que aquí no pasan los hombres. Je, oye, Robert, ¿qué dicen estas bichas? Obvio, obvio, en absoluto. ¿Vos sos hombre o qué? Sí, yo soy hombre, va. Y yo paso con los tacones, ay, ve. Roberto, ahí estaba diciendo que no se me era hombre. Uy, mirá, ve, we. Vote eso, mire, y tráiganme las cosas. Ajá, aquí andamos. Bueno, pues amigos, aquí andamos recogiendo las cosas. Y a Libán le agarramos la locura. No sé, oye, casi se ve esa bichas chuca. Ay, bien. Y yo, ¿para qué me voy a dar agua? Ella está prendida. No, no bote el agua. Ella está mirada donde bote el agua. No, Robert me dijo. Vaya, Robert. Vaya, Robert, vaya. No, 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 no. La botaron. No, él me dijo que la botara, pues. ¿Qué nos puede contar usted de ella? No, acá se la botan, voy. El quebo. No, 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 no. La remanga, la reponga, la remanga, la reponga. Mira, a ver. Ey, Robert. Con eso le puedo limpiar los dientes. Que estuviera caliente. Ah. Que estuviera caliente. Roberto. Espérate, un bebo. No te calientes, plancha. Ay, ¿cómo le hace? Ay, así le hace, Julio. ¿Cuándo? Date quieta. Pues sí, voy a poner esto. Ah. No estoy hablando a usted. Ay, no me llegó la señal. Ah, Robert. Nada. Le estoy hablando. Ah. Se mete en cosas personales. En cosas personales, tío. Ejo, llévala hasta ahí ante la abuela. Apúrele. Apúrele. Julio, llévate bien la cubeta. No puedo porque yo ando con la cámara. Así que lo siento, babies. Déjame el teléfono. No, 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 no. No, 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 no. Sí, claro, soy hombre. Roberto. Mira, este rojo como que es caballo, tú. Terminaste en si vos te trabajas. Ay, ¿cuándo yo defendiéndolo? Ups, dale. ¿Por qué no defendiéndolo? Es de ver a vos y a Eduardo. Sí, güey. Sí, quiere Eduardo. ¿Quién vos? El otro, muchacho. Voy, pajita. Hacelo, hacerlo, hacerlo, hacerlo. Hacelo, pues. Va. Ivania, hacerlo, hacerlo. Hacelo, Ivania. Hola, soy la pajarita. Cuando miro a un hombre. Ay, 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 ay. Ay, voy a hacer maldito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Robert, apúrele, pues, po, chica, usted. Mis tenis hayan quedado. Se de la Ivania. Tráeme los tenis, Robert. Voy a traer mis tenis porque nadie me los acerde a traer. Váyame, si te quieres quitar la barba, ¿eh? No, 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 no. Con eso le voy a lijar los dientes a alguien. Dale, galleta. Así, ve, con la pulidora. Oye, vos, demostrale que sí, vos. Mirá, mira. Más rápido, pues, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Mira, ella no lo hace más rápido, ella no puede. Más rápido, por vos. Espérate, hombre, vos, si duele. Espérate, espérate. Mira, vos, si la pones nerviosa, mira. Mira cómo viene. Si la pones nerviosa, mira. ¿Voy a entrar en esta otra? Mira, 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 ya ni puede caminar bien, mira, 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 mira. Eso le gusta a Bacarla. Eso le gusta a Bacarla. Es mal. Hombre trabajador, este Eduardo. Súbete a mi moto. Que te voy a dar un paseo. Dice que es trabajador como otro. Ah, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Es trabajador como otro. ¿Cómo, cómo, cómo? No le oí muy bien. A ver si pota ha hecho algo. Sí. No, no le regalen, no le regalen, por mala. 6 más 6, 12. No sé. ¿Cuántos? 200, sorry, yo no puedo más la matemática. Robert, ¿nos vamos a echar un futbolazo? Sí, hembra con varones. Oh, mierda. Mirá, somos dos, cuatro varones. Tiene sueño, pues, Tela. Tela. No, que nos vaya un varón. No, no. Son cuatro y nosotros cuatro. ¿Por qué estás triste, Tela? No, porque no. No, porque no. No, porque no. ¿A dónde? No, pero vaya a Roberto a los otros. Ah, Roberto, como que es culebrita, me lo ando yo. Ay, Roberto, usted no te la piti es mucho. Yo ya entreno ya con los propios, va. Ay, Anaplá. Ya entreno con los propios, va. Por eso puedo un poquito más. Ahorita que voy a la escuela, mira, me voy a ser gran maestro jugando pelota. Hoy. Bueno, voy a ir allá de los bichos mejor. Bueno, pues, saluditos ahí para todos los suscriptores y suscriptoras. Espero que nos sigan apoyando. Saluditos ahí a Don Eric y a la niña Cristi. Y ahí viene Robert. Es Robert. Robert, ¿qué estás haciendo, Robert? ¿Para irnos a echar un partidito? ¿Me lo juras? Las bichas dicen que va a ir con vos. Ajá. Ahí va Eduardo. Eduardo, casi matas a un chucho, Eduardo. Mira, pues, cómo quedaron aquí los arbolitos. Los árboles de coco, los palos de coco, como le llamen. Todos quedaron ya bien pintados. Bicha. Ajá, ya lo pintaron, va. Eduardo parece que lo pintó ese, no estaba pintado. ¿Usted lo pintó, Carlos? Como yo no sé, como no sé, no me dicen nada. Es el chambro, soy hija. Ajá. Es el chambro. No, como ustedes no me dijeron que ya no pintó. Yo adivinando iba. Yo te dije, yo te dije, tú mamá. Ah, quítala, 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 quítala el chambre que él iba a salir. Mija, si ya en los chambres. La Carla, tu mamá me dianche, tu mamá me... Tu mamá, dice, quítala el chambre. Quítala la cámara, los mames. Quítala el chambre. Poquito el chambre. Poquito el chambre. Carlos, ¿usted pintó ese de verdad? Viera que los tenis se me molestaron. Ahorita. Después que yo no termine. Ya vas a terminar, pues, Eduardo. Nada, falta la mitad. Ajá. No es el muchacho, es trabajador. Ya empiezan las peleas. No peleen ya, por favor, ya no hablen ya. No, ya dijo que no le hablaras. Así que no le voy a hablar. Vaya. ¿Quién está hablando? Vaya, pues, no te empiezo. Yo le estoy hablando a Juli. Conmigo es limpia, cree que no. Pues, sí, lo estoy diciendo en cámara. Se murió. Se murió. Calle, que la abuela está dormida. Quiero ver, voltea a ver a la cámara. Que original es, mira la Carlita. Ahí viene la Cuerpo, Cuerpo de, de nada. Jala a este lado. Ella es una Vipa, este es la... Vaya abuela. Vaya abuela. Meta, 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 me lo juras. Ya estás echándole la última gota, Rol. Sí, ya estuvo, ya le terminamos, gracias a Dios. Sí, bueno, estuvo pesado, ¿no? Julio. Ah. Pesado de nada. No. Va, que tú estuvo pesado, ¿no? Vamos. Bien. Bien, relaxa aquí. Prepárense que les voy a meter una buena goleada ahora. La de Issa aquí me la voy a guardar, bebé. Ay, ¿cómo así? ¿Qué fue de la otra? Sí, me la voy a guardar, bebé. ¿Qué crees la gran cosa y no podés babosar? Sí, me la voy a guardar, bebé. Hasta los tunelitos les voy a hacer... Ay, bicho, mira, ahí va Julio corriendo. Ay, ay. Se creen la gran goleada. Se creen la gran goleada. Julio, Julio, puede estar todo bien. Ay, ay, ay. Ay, amad. Ah. Julio. ¿Qué? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué? Se creen la gran cosa. Daisy. Y los pichos grandes bandoleando lo andan así. Daisy. Ah. Ponga aquí el guacal. ¿Cuál? Este. Vaya, ponete vos con unas bichas más mayores que vos. Que puedan, que puedan. No, pero yo no anduve en el torneo de las bichas que solo voy liendo la pelota anduvo. Sí, 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 sí. Tiene el torneo, pero... Julio, mañana se va a ir a grabar. Ajá, mañana te voy a grabar para que miren los suscriptores como vos te reyes también. Para ni yo. Javi, ¿qué? Qué buena para jugar así, puta. Va, que reyes para jugar, bebé. Que me estás oponiendo. Y yo sabés que cuando... Poneme. Ay, 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 ay. Bicho. Ah. Sí, mala educación de esta vez y mucho grita. Mala educación de esta vez y grita. Ey, se agarró la corriente Eduardo. Agarra la corriente. Abuela le agarró la corriente a Eduardo Ajá, hoy pégale a las bichas Vaya, sí, yo aquí estoy de lomito No, si quieres pégame No, de verdad estamos gritando Pues yo no ando renegando por las cosas que yo hago Va vos Uno hay que aceptar lo que uno hace Va Eduardo Así es Este es el peligroso Sí, ese no vas a topar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Viene forrado, este es el negativo y este el positivo Ajá Y si los dos los agarraste, este hace Este no, ajá Pero este sí Ha quedado bien chivo Ey vos te viniste a pintar aquí Solo para quitarle lo sucio Es bonito a la abuela Porque aunque Sinceramente no nos va a quedar Digamos la gran cosa Pero que sea Más o menos Más o menos O sea, el loba I love you El loba El loba Entendeme por favor Entonces, por eso amigo Para que la abuela Para que la abuela Para que la abuela No se le metan las patas para abajo Es el pedacito de ahí Sí, digamos Aquí Y esta parte de aquí Que estaba hecha leña Ahora está así ¿Cómo imaginas ya? No hay Y este otro hoyo Que estaba aquí Está así Sellado Sellado Ahora solo va a estar Mira de Qué pescado Va a estar solo de Bañarse Solo el agua se falla Echale agua primero ¿Cómo te vas a ir a bañarte así? Vaya, vaya, vaya Para que lleve Para que lleve Para que lleve Para tu casa ¿Quién, vos? ¿Cuándo? Necesito una calzoneta Para ir a jugar A ir a jugar A mambiar A mambiar Ah, bueno Que vos vas a ir contra Leibania ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a dejar Que Leibania juegue conmigo? No, me va No, Ibania ¿De qué? Que vas a perder Usted quiere que ir conmigo Porque yo lo defiendo más Julio lo pone en mal ¿Y cuándo te he puesto en mal, vos? ¿Cómo? ¿Puedes ir? No, ya terminó Carla, déjeme Hoy queremos una Copacita y una galicia ¿Por qué le mando? Vaya, vaya Para que lleve Para la casa Pero yo, ¿qué hace? Bueno, y esto se llama ¿Aquí que hay Una aventura?